Ya habiendo terminado la época de campaña electoral, habiendo concluido prácticamente las elecciones, ya teniendo un panorama político establecido hacia los próximos cuatro años, nos corresponde a nosotros volver a la posición que antes teníamos, que es la de trabajar en nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, señores, que el conocimiento es para compartirlo, el conocimiento es para crear beneficios para la sociedad. Yo le pregunto a ustedes de qué se beneficia nuestro camarón Fueblaqui, de los honrones que está dando Soto, Juan Soto. ¿Tú te has beneficiado de eso, Carolina? No. No. No, no. Para nada. ¿Tú, Amado? No. Ok. Entonces, de el conocimiento deberíamos beneficiarnos todos. Gran cosa, que fulano sea algo y no comparta eso con la sociedad. Bueno, pues en virtud de eso, los medios de comunicación deben compartir con la gente lo que saben. Y por eso, a través de esta plataforma, nosotros hace tiempo que venimos planteando alguna propuesta que creemos, creemos que pudieran servir como solución. Bueno, desde el día de ayer nosotros pusimos en marcha el plan piloto del registro electrónico de sangre, banco electrónico de sangre, llámele como usted quiera, no le tenemos un nombre, es la idea general. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que cuando hay una situación de emergencia y una persona, dos o tres, necesitan una transfusión o necesitan una intervención, ¿verdad?, quirúrgica, la gente anda desesperado detrás de una o dos unidades de sangre, como le decimos popularmente, una pinta o dos de sangre. Y tienen entonces que llamar al político, que el senador y que el diputado fulano de tal, y eso es un caos. Pero no solamente es un caos, sino que eso es desesperante, eso provoca ansiedad, eso provoca malestar en la población. Y más cuando el asunto es de gravedad. Y por eso nosotros estamos planteando lo que es un registro nacional de sangre, pero electrónico. ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso, lo envié muchachos, lo pueden colocar. Nosotros hemos creado una plataforma, eso es, y luego entonces lo vamos a montar en otra plataforma. Esta es para recopilar los datos. ¿Qué le estamos pidiendo a la gente, esto es voluntario, que le interese formar parte? Bueno, su nombre completo, porque cuando se le llame necesitamos saber con quién estamos hablando. Su tipo de sangre, ¿cuál es su tipo de sangre? Más adelante, muchachos, hacia abajo, le vamos a preguntar a usted, si a usted le interesa, ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿Por qué su fecha de nacimiento? ¿Por qué necesitamos saber su edad? ¿Por qué usted tiene 90 años y no nos puede donar sangre? Quizás sí, pero quizás no es el candidato ideal en el momento de una emergencia. Quizás no lo podemos llamar a las 10 de la noche a usted, porque usted tiene 95 años, 90 años. Y además le preguntamos, ¿de qué ciudad o municipio es usted? Luego está el número de teléfono y también le preguntamos, mírenlo ahí, si usted es donante de sangre. Cuando le decimos a usted donante o donador de sangre, es la gente que normalmente dona con frecuencia. Y si usted no es donador o donante, que tenemos que chequear cómo es el término correcto. Donante. Donante. Bien, pues donante. Si usted no es donante, ha sido, entonces le preguntamos si usted estaría dispuesto a donar en caso de emergencia. Esas son las informaciones. No más. Ahí no tiene que ver con su cédula, no necesitamos su dirección, solamente necesitamos sus teléfonos o uno. Una observación que dio aquí Magali, la doctora del Banco de Sangre. Ella nos decía que el que frecuentemente se tenía que sacar sangre no era válido, no era viable, porque era una condición física que tenía que le generaba ese exceso. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces ahí los especialistas nos ayudarían ahí. Miren qué resulta. Nosotros, cuando tengamos una cantidad importante, ya tenemos ahí registrado de Santo Domingo, tenemos registrado de Santiago, tenemos registrado de Valverde Mao, o de Mao Valverde, y tenemos registrado de San Francisco y Macorís. Queremos gente de Samaná, por lo menos uno o dos. Y luego vamos a hacer el plan piloto. En un programa de estos vamos a simular una emergencia. Y vamos a tomar ese registro electrónico de sangre. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es la sangre que se llama? Llama en Puerto Plata, por ejemplo, a Adelina. Exactamente. Atención a Adelina, que ha dejado de llamarnos y de saludarnos. Y tenemos algunos amigos que están en Puerto Plata. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a simular una emergencia en esos pueblos donde tenemos el registro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tipo de sangre que se necesita? El tipo de sangre que se necesita es AB negativa. Chequeame en Puerto Plata quién tiene la sangre AB negativa. Bueno, la tiene Adelina, nuestra amiga Adelina, por ejemplo, allá en... Llama a Adelina. Y Adelina, que es donante o no, pero que está dispuesta a donar, la llamamos. Adelina, hay una emergencia. No tenemos sangre en el país, o por lo menos en la zona no tenemos sangre. ¿Usted puede donarnos una unidad de sangre? Ah, sí. Bueno, ¿en qué lugar está usted ahora mismo? Va a llegar a una unidad de 911 a extraerle esa sangre. Y créanme, señores, créanme que en cuestión de minutos o de una hora o dos pudiéramos tener, en caso de que necesitemos 5,000 pintas de sangre, 5,000 unidades, la tendríamos. No, porque tendríamos el control, pero no Yerlán, es el Estado. Esto es un plan piloto. ¿Para qué? Para que el Estado entienda que se puede hacer. Se lo vamos a pasar. Hay dos diputados que casualmente ganaron. Eran candidatos, se me acercaron. Y me habían pedido esto. Para eso lo estamos haciendo. Para demostrarle y que ellos lleven a la Cámara de Diputados el proyecto completo, terminado. Y que tengan un plan piloto para que vean que funciona. ¿Qué tiene esto de beneficioso? Que en vez de la gente, los familiares, salir cogiendo detrás de una pinta de sangre, de una unidad de sangre, es el Estado que debe colocar un call center, una unidad, como quiera que le llamen, así como está el 911. Usted marca ahora mismo el 911 y le va a responder a alguien. Hay un call center para eso. Un equipo de gente. Entonces, así como en el 911 hay un grupo de gente recibiendo llamadas, así va a haber un grupo de gente recibiendo la necesidad. ¿Quién va a llamar el hospital, la clínica? Mira, el siglo XXI, que necesita 10 pintas de sangre porque hay una emergencia, llama a ese centro, que no sé cómo le vamos a llamar, llama al centro y ese centro se encarga de llamar a todo el que dijo que podía donar en la zona. ¿Qué se puede hacer mientras tanto para cubrir la emergencia? Llamar primero a los bancos de sangre que entreguen la sangre que tienen y luego se les suple con los donantes que la van a sustituir. Señores, miren, y se acaba eso de que una gente tenga que salir corriendo y traer una pinta de sangre. El general, Juan Luis Serradifo, cuando tuvo el accidente, yo vi los familiares publicando que necesitaban sangre. Eso no es posible. Eso no es posible, señores. Eso es el Estado que tiene que llamar directamente a la gente. Imagínense ustedes a Francis, que lo llame. Francis. ¿Cómo me llamaron para Juan Luis? Una persona que dijo. Pero te llamó una persona. Amigo tuyo, casualmente, que quería donar. Exactamente. Que tenía la misma sangre. Pero fíjate tú que él lo vio en las redes sociales. Es más rápido si tú lo llamas directamente a la persona y la ubica donde está. Y le manda una unidad del 911, una ambulancia, que les traigan la sangre y que la lleven inmediatamente. Entonces, todo esto, lo que buscamos, señores, aportarle a la sociedad. Y qué bueno que en este caso ya van a ser diputados. Tanto el diputado Nicolás Hidalgo como Ariel Marte se han interesado. Más Ariel Marte que Nicolás. Pero se han interesado. Vamos a ver si ahora, que ya van a ser diputados realmente, lo llevan al Congreso. Pueden introducirla, por lo menos. Sí, por lo menos introducirla. Porque es un caso que entendemos importante. También se lo vamos a poner en las manos. Salud Pública. Yo no sé por qué vía. Si por vía de la doctora Zeneida, que es muy humilde y creo que sería la mejor vía. No sé si por aquí, por el Servicio Nacional de Salud. Ah, de acuerdo al doctor Rodríguez. Pero, ¿cuál es el tema? Que a veces tú depositas los proyectos y no los llevan donde tienen que ir. Porque a veces creen que no lo desarrollaron ellos. ¿Entiendes? Un tema político de intereses. Es la mezquindad de los funcionarios. Pero en el caso de la doctora Zeneida, yo sé que no va a ser así. No sé en otros casos. Mira, hubo un momento que yo como regidor y un grupo de regidores, entre ellos Miguelín y Fabio Rojas, estuvimos proyectando que Amilca llevara lo que aquí ha sido necesario para lo municipal, que es el juzgado de paz municipal, para que el sistema instaure un juzgado de paz, pero especial municipal. Ok. Porque ahora lo está haciendo primera instancia en asunto de materia administrativa municipal. Cuando se aprobó el municipio, el distrito municipal de La Peña, vino conjuntamente el segundo juzgado de paz de San Francisco y nunca se ha hablado de eso. Nunca se ha hablado de eso. Bien, entonces, esta propuesta... Que no se quede en el olvido. Las personas que quieran colaborar, no hay información que sea sensible, más que su teléfono, y su teléfono va a estar descuadrado, es decir, que no es público. Las personas que les interese colaborar, vamos a estarlo compartiendo. Pueden escribir al WhatsApp del programa para nosotros enviarle el link. Ustedes llenan y luego vamos a hacer la prueba en este programa y en otros programas para que la gente vea qué funciona. Observar la parte, no debe estar tatuada la persona, porque en los últimos años hay personas que posiblemente sean muy sanas y que deben ser donantes. ¿Y eso se dimitificó? Pero si es... Sí, eso se quitó, eso se quitó. Pero, pero, pero... El que esté tatuado ya se percibe. Sí, en el caso de, recuerde que hay que ver, porque a todo el mundo se le hace una analítica, es posible que tú pienses que estás bien, pero cuando te haces la analítica de la sangre, generalmente no puedes donar. No tiene la suficiente, porque hay que tener... O no tiene la suficiente, o tiene algún tipo de situación. Entonces, ese tipo de procesos ya se debe encargar la autoridad, es decir, de orientar... ...de cómo una persona puede donar o no, pero lo importante es tenerles registro. Después del registro, ya a través del teléfono, Salud Pública le puede dar seguimiento de manera constante a la persona. Así que esperamos, esperamos que en unos 15 días o en un mes ya tengamos esta plataforma lista para poder presentar el primer evento, que sería en este programa. Haríamos un simulacro y llamaríamos a varias personas, a ver si la conseguimos. Excelente. ¿Cómo no? Gracias, Geryan.